Música Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo especial videos virales Estoy un poco melancólico, aunque no triste La guitarra descalibrada llora por sí sola Dale like, suscríbete Voy a ver 3 videos virales que me mandó mi editor Ariel No seas f*** Suscríbete Dale Dale guachín, ponente cómodo Vamos a empezar a ver el primero de los 3 videos que me mandó Arielito Cómo me rompe los huevitos ¿Esto qué es? Band Run Surprise del programa este Got Talent de Francia A verte Cariño Es mi sueño, boludo Cómo m*** hago yo para salir de este quilombo Por lo pronto lo único que tengo para decir es Me parece que ese microfoneo está para el ojete Tengo muchas dudas acerca de que esté bien microfoneado eso Tengo algún ingeniero de sonido acá Algún productor que me dé una mano, por favor, algún especialista ¿Qué micrófono usaríamos para microfonear un ojete? Está puesto literalmente en un lugar donde me da la sensación que Si estas chicas hacen un pasito para atrás literal Les van a hacer el amor Lo que siento es que no está sonando bien Está sonando para el orto Querido sonista Ayudame a salir de este quilombo Comprometete conmigo y hacé la prueba del microfoneo lojete Decirle a tu señora Decirle a tu novia A tu novio A quien carajo sea Grábenlo y díganme cuál es la manera correcta El platillo suena muy por arriba No se escuchan los culos Este es un chanta el que vino a hacer este número Este sabe quién es Este debe ser primo De, no sé si se acuerdan El pastor brasilero Que les prometía vida eterna Y si no googleenlo Pastor brasilero te promete vida eterna ¡Eh! ¡Qué mala onda! Ah y después otra cosa Chicas El culo va con celulitis Con pozo y con estrías Esto es lo de Disneylandia No va No va Se tiene que mover más el culo Así Toma ¡Ah! ¡Ah! ¡La emplacua! ¡Ojo yo va! ¡Ah! ¡Ah! Esa es re de tumba Y debo de oler ¡Ah! Y con pantalón te pica hasta el carajo ¡Ah ya! Si hacía un compás más Sale corriendo la piba ¡Ah! 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 Te rompes el culo trabajando acá Mañana es diferente Aunque parezca lo de siempre Segundo video viral que me mandó Arielito Es una especie de monstruito rojo acá Vamos a verlo No sé cómo se llama Ustedes deben saber cómo se llama Pero lo voy a ver ya mismo Lo primero que voy a decir Esto es típica música china ¿Viste? Cuando vas al super a comprar Y ya tal Que te quema la zapiola ¿Viste? Lo otro que tengo para decir No me gusta nada La china de ahí atrás Haciendo movimientos turbios El monstruito toca bien Pero yo por ahora Mi atención está en la china Que es como un personaje de terror Sacado de una película de 1980 De Stephen King Esto es una especie de jebisaurio Pará, pará, pará Me parece que la china es la coach Seguime Seguime como sabía la parte Le tiró un blast Loco El monstruito Pero es re-bellado Que difícil debe ser Tocar con ese traje ¿Alguna vez traje a un dinosaurio Al canal? Ari poneme 15 segundos De la entrevista con el dinosaurio Que no hablaba Fue la entrevista más difícil Que tuve en la vida Che, y de chico ¿Qué música escuchabas? No me diga ¿De verdad? Que vado Pero tenés un montón de años Bueno y volviendo A la parte de motriz Que difícil debe ser Como te deben Transpirar las pelotas O las cachuflas Ese traje debe ser muy pesado Se toca todo monstruito Ahora una cosa Este debe ser El batero menos reconocido Este para ir a ganar Se tiene que bajar con el traje Porque en donde se sacó el traje Cagó no lo reconoce Ni la vieja Tiró la de porno Se pegó en la cabeza Monstrito es muy heavy metal Y la china no me gusta un carajo Este es un chino No puede ser otro Es un chino Después lo vamos a bulear No está ahí quién es el batero Se toca todo loco Se toca todo el monstruito Me encantó Me encantó Me encantó No sé Lo único que puedo aportarle A acá Es que estoy seguro Que detrás de ese traje Hay un chino Tipo Aquí está Jimbo ¿No? Es bien flaquito Tipo el baterista Ex-Japan Guacho Este video Tiene 162 millones De vistas Es un baterista Callejero Best drummer La pu Vamos a ver De qué se trata Miren que piola Ese efecto que hace ¿No? Toca el ritmo Obviamente Y lo conductor Ahí hi-hat Te tira al piso Pero cuando trabaja Con el pseudo tambor Cumple la función De tambor y bombo Al mismo tiempo Porque Yo ahora se lo voy a mostrar En un ratito Se pone el tacho De pintura Sobre el pie Entonces lo que hace el loco Cuando el pie lo tiene abajo O sea tiene el pie así Levanta la punta ¿No? El tacho es este Cuando lo tiene acá abajo Le pega Y suena como el tambor Suena más agudo Lógicamente Porque el tacho de pintura Al hacer menos vacío Suena más agudo Y para simular el bombo El chabón levanta el pie Y suena con mucho más low Porque tiene más aire Eso está muy piola Hablando en serio loco Yo Toda esta gente Es para mi maravillosa Salir a hacer un espectáculo Callejero Sin esperar Porque más allá De que obviamente Es a la gorra Es un arte Que el tipo va Lo hace Plantarse Es una actitud De amor tremendo Hacia el arte Hacia la música En este caso Hacia la batería El laburo del artista callejero Tiene un plus tremendo Porque el tipo sale Todos los días a la calle No sabe con lo que se va a encontrar No sabe siquiera Si le van a dejar Alguna moneda Si va a hacer plata o no Sabe que puede ganar Un mango obviamente Pero la verdad Que tiene un plus Esta gente Yo amo Amo a esta gente Y el arte callejero Ven? Ahí se puede ver Lo que les decía Cuando va levantando el pie Genera más vacío Y eso genera más low Y cuando lo baja Le suena a tambor Más estriente Como si fuese la bordona Alto trick tiro Ese es difícil El tipo está moviendo el set en vivo Es impresionante Se armó una especie Si lo ven Dos tom de pie Como dos chanchas Y tiene como los dos tones principales El loco evidentemente Debe tocar la batería De verdad No hay duda de eso Pero la cabeza Para cambiarlo rápidamente Que talento Porque está solo No hay música No hay armonía No hay Solamente hay Melodía rítmica Que es increíble Lo que puede generar Una persona sola Con un par De tacho de pintura De tacho de pintura Guacho alto trick ese también Ese Alto trick Es difícil Ese también Muy notable Eso que está haciendo En la mano derecha Es un ostinato Está trabajando En corcheas Trabaja Sobre el tacho de pintura En la negra Y sobre el piso En el i Fíjense la sonoridad Que da Es como cuando nosotros Hacemos en la campana Entre el ride Sobre el top Y la campana Estoy empezando a entender Por qué tiene 162 millones de vistas Este video Es muy bueno realmente Evidentemente Sale una bocha De música Aparte Está tirando Unas melodías rítmicas Interesantes Y ahí es como Que el tipo Tiene dos tricks Tiene el que va para abajo O sea Que hace como Si fuese De alguna vuelta rápida Y después tiene el otro Que va hacia arriba Que pega un par de vueltas Con esos dos tricks Está haciendo Un quilombo tremendo Ahí se ve perfecto Claro Lo pone El pie de costado Porque tiene más lógica Si lo tiene de costado Y el tacho Hace total vacío Suena más agudo Cuando lo levanta Suena más grave Como les comentaba Locos Muy interesante Un tacho de pintura Está pelando tres sonidos Low High Aro Este chabón Es el puto amo Un tacho de pintura 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 La pasé increíble haciendo este gran especial de videos virales. La verdad que por lo pronto se me pasó la melancolía y me siento mucho mejor. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya saben que si les gustó el video denle like, compártanlo y no se olviden de suscribir. Estoy muy emocionado loco. Los quiero mucho. ¿Tanto te iba a emocionar? Gracias por ver el video.